Y sin lugar a dudas, el tema del día es la visita del presidente Mauricio Macri a la capital Río Negrina para reunirse con seis gobernadores patagónicos y presentar allí el plan de desarrollo Patagonia. De esta manera vamos a ver cómo llegaba el presidente al aeropuerto de la capital Río Negrina allí, nuestro compañero Elvio Saizar con todos los detalles. En el avión gris oscuro LV-CPL acaba de arribar el presidente Macri a la ciudad de Viedma, la capital Río Negrina, está siendo recibida por los gobernadores patagónicos. Hace algunos minutos arribaron ya las autoridades, el resto de las autoridades provinciales encabezadas por Marcos Peña y Rogelio Frigerio y ahora se están reuniendo allí en la pista del aeropuerto Gobernador Castelo para iniciar su recorrida oficial aquí por la ciudad de Viedma. Un helicóptero, tres aviones se encuentran en este lugar en el aeropuerto y ya comienza la actividad formal y oficial del presidente Mauricio Macri por primera vez como presidente aquí en la capital de los río negrinos para presentar el plan Patagonia en la residencia de los gobernadores ante justamente los gobernadores patagónicos que vinieron aquí a recibirlos encabezados por el gobernador de Río Negro Alberto Beretinec y los intendentes de Viedma, José Luis Fulguez de Patagonia y José Luis Sara. Posteriormente va a haber palabras explicando el contenido de la reunión y está previsto que dure aproximadamente dos horas. Ahí hay un gobernador de Tinec que está haciendo de anfitrión subiendo una combi de la provincia de Río Negro a los funcionarios nacionales Marcos Peña, Rogelio Frigerio. Gutiérrez también, Las Neves que acaba de llegar en un avión desde la provincia de Chubut, también se está sumando a este traslado que se va a hacer en esta combi del gobierno de la provincia de Río Negro hacia la capital rionegrina. Allí están, como decía, ingresando todos los funcionarios se han trasladado aquí también autos donde seguramente van a ir el resto de las autoridades acompañando al gobernador y al presidente en esta comitiva hacia la residencia de los gobernadores donde se va a realizar el acto de presentación para los gobernadores de la Patagonia del proyecto del gobierno nacional denominado Patagonia. ¡Suscríbete al canal!